Muy buenas a todos, aquí seguimos con el let's play de Dark Souls, prepare to die La aventura de Paki, la no muerta Siempre pienso que la chocolatera era cuando dice Paki Vamos a llamar tonto este... Al soler Y vamos metiendo para no perder tiempo ¡Venga gargolita! ¡Uy! ¡Vamos gargola! Acuérdate, no te pongas nunca en el filo de... Ya, ya ¡Uy! He mejorado el arma Para evitar... ¡Uy! ¿Eso que lo has hecho? ¿Yo o el? ¡Tú, tú, tú! Que no lo has pegado todavía ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está quieto! ¡En barrio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hasta! ¡Uno por culo! ¡Cuidado que está detrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero es que... ¡Uy! ¡Oh, mira! ¡A la barda! ¡Oh! ¡Pero puede que era el hacho! ¡Y este ya está pegando el champón! ¡Uy! ¡A ver, es que no está apuntado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soler, por Dios! ¡Tanquea! ¡Aquí el! ¡Que le he dado! ¡Tiro para atrás! ¡Tiro para atrás! ¡Tiro para atrás! Tranquilito ¡Soler! ¡Soler, pega el golpe de gracia! ¡Soler, pega el espafo! ¡Venga! ¡Yaztos mío! ¡Nooo! ¡Era Soler, tinkeri! ¡Por culo, Soler! ¡Y un yermo! ¡Coño! ¡Dándole todo! ¡Básicamente era porque mejor hablarme y por eso se ha notado! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dos humanidades! ¡Mira! 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 ¡Del tirón! ¡Oh, sí! ¡Es rarito! ¡Pues ya me ha gustado, eh! Yo no digo que... No mole, pero digo que es rarito. ¿Vale? Por los tejados no hay nada que explorar, ¿no? Es que me da miedo. No, no, no. Ya es recto. Me juego por un lado, pero... Sí, da las vueltas y porque ya no me da miedo eso. Nada, no hay nada. Nada por aquí. Igual te lo supongo tampoco. Esto es una zona de jefe. No creo que haya nunca nada. Por lo mismo, ¿sabes? Porque es una zona de jefe. Voy a ver si pasa lo que a la gente le pasa cuando vuelve para acá. No es nada malo en sí. Vale. La jerita. ¡Paki! La no muerta elegida. La elegida de las gárgolas. A ver qué pasa. ¡Oh, hostia! No, si no hay nada. Eso nunca es accesible, por lo que veo, ¿no? No, eso no... Es para que es bonito, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado. Cuidadín, cuidadín. Esto es premio. Recompensa, ¿vale? El que me maten es recompensa. No, digo que ya estás cargado al jefe. No, vale. Es recompensa. No es... Supongo que tardas esto. Pa' aquí, por dios, eh. Pa' aquí. Pa' si le doy se me cae esta encima, Marco. ¿Cómo se me cae esta encima, hombre? La ponte ahí. Es que me da miedo la campana. Tira la campana, hombre. Tira. Tira. Se me cae encima, lo estoy viendo. Quitame, tío. Uy. Me fumo por culero. Ya no se cae, ¿no? Entras en la vista como que ya no se cae ahora. Por lo menos encima mía. La primera campana. Tienes que tocar las dos campanas. Esta es la primera. Ah, sí. Que luego la otra está por abajo, ¿no? Como me decían... Exactamente. Uno está en lo más alto. Pero cuidado con las caderas. Que son tus enemigas. Te trampas y te matan, eh. Ahí está. ¡Hombre, un logro! Entonces es volver por donde he venido, básicamente, ¿no? Sí, ahora tiene que volver para abajo. Vale. Ahora tenemos que ir a las profundidades. Antes vamos a ir el herrero. ¡Tía! Es que eso es lo que pasa a todo el mundo. Cuando ve al tío este. Y dice, coño, ¿por qué está aquí? Es un tío. No es una tío. No es una tío. No es una criatura. Que justo me ha dado, mucho! Pero lo es? Pero estamos por culo. Yo soy Oswald de Kareem El camino Y tu eres un amigo Por la noche Y la leche Vete a confiar Por tu hijo Por el ego Y tu sueño es mi demanda Quedas purgadora ¿Para qué sirven estas cosas? Para quitarte el bolso de regreso Para meterte en la hoguera Libro de culpables y acusaciones para internet Es un teleport, ¿no? Sí Hostia, pues son baratos los huesos Sí, los sí Los puedes comprar así que Sí puedes comprarme, ¿eh? Comprar, sí que Esto está para eso Que después mi lasma es una mierda El enemigo después cuando van ¿Verdad con cuatro, más o menos? Voy tirando Y uno que tiene extra cinco Pues por eso digo Sí, sí Y ya cuando me haga falta ¿No es más que los vende este tío? No sé, la verdad Lo digo por si está un poquito lejos Está por ahí repartido también Entre los enemigos Tengo uno por los enemigos Sí, pero ya Esto es una cosa Un hechizo, un milagro De ayuda, de sacerdotes, de estos Este es para tirar el milagro Aumenta la existencia Un anillo que aumenta la existencia al veneno Otro que aumenta la existencia al sangrado Porque pone sangre ahí Está bien Y ahora el otro Y la piedra Purgadora Es para si te maldicen Si te maldicen La mitad de la vida se corta Madre Y tú te quedas todo el rato con mitad de la vida En la hoguera se cubre toda la mierda No La maldición no ¿Cómo? No, la maldición es el único estado alterado que no se cura Guay Y a solicitar solución es por si mata un NPC Para que no vengan el pacto para matarte ¿Y esto qué pacto tienen? Mmmmm Esa es la mejor acción de todo el juego, ¿vale? ¿Qué pacto tiene este para ver si lo aprendo o no? Este no tiene pacto, es para si matas a alguien Viene un pacto extra y te mata Pues en plan, ha hecho cosas malas, pues te mato No Para que, entonces, te perdona este Y así No tienes No eres malo Pero como estamos jugando Jugamos Offline Esa es la mejor En la que va a ponerte ahora es la mejor acción Sí, sí, sí De todo el juego Se cual es Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas o qué? Ahí te queda Bueno, vamos tirando Vale Pues ahora irá al herrero, ¿no? Sí Supongo Vale A comprar mierda Y... Alcantarilla A ver cómo se va a la alcantarilla No me acuerdo Bien Pongo una puerta cerrada que Que has buscado por ahí Se va Ahí, ahora voy La verdad es que no me acuerdo Siempre se me olvida Cómo se va Porque como yo siempre voy por otro sitio raro Al principio iba por el sitio normal Pero después como me cambié de ruta Porque me gustaba más el objeto de la otra ruta No me hace falta ir por ahí Obe, obe, obe Obe Cada vez Me encanta el sombrerito, tío ¿Me recuerda Thor? Bueno, tiene un aire No me acuerdo cuánto quitaba antes Puedo subir 21 Antes quitaba 6 o así Cubierto Que está buena idea Mola Es que ese mejor Es que mejorar un arma es muy, 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 muy fuerte Es lo que... Es lo más roto del juego Sí Tú te vas a poner un sitio raro Y te vas a matar con la gárgola Con un garrote que encuentras por ahí Dos garrotajos mueren A más 3 No, obe Bueno, y a ver cómo va el garrotajo Vamos a ver por aquí ¿Qué pasa? Nuestro colega André André André, tío, ¿qué pasa? Bueno, no, 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 no Mira Comprar objetos Eso es para mejorar la arma Ah, mira Hasta más 5 Hasta más 5 Hasta más 4 Pues tiene... El de 5 Ahí está Y... Espérate Esto No quiere comprar Para armadura Exactamente Porque como es carito Ya puedes mejorar la armadura Tú quieres Ahora, el emblema ese Cuesta la misma vida 20.000 armas Pero cuesta Ah, sí El emblema, el emblema No es la oficialmente Sí, sí Pero eso es para abrir una puerta, ¿no? Sí Lo que no me hace falta llegar, realmente, ¿no? Mmm... Creo que ocena y todo No, no creo que ocena No, no ocena Pero... Es bastante avanzado Bueno, si compro esto Puede mejorarme la... La barda, sí Podemos jugar la... Creo que necesito de más 3 Es que vale una mierda De más 3 3... Fuuu... Mmm... Ya... Dos mil y pico almas... Dos mil cuatrocientas almas... Sí, no me confundí... Tres... 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 Sí... Ah, mira, puedes probar también la... La barda esa que te han dado nueva Por si tienen movimientos distintos... Tres... Y aléjate del... Este... Este es colega... No, aquí no... Y ahí está... Ahí está el colega... El demonio... No tiene cabeza... Si te das cuenta... Bueno... Aquí no lo has visto, ¿vale? Pero si... Hay aquí en medio... Y... A la barda... A ver... ¿Cómo va la barda esa? Esta, ¿no? Sí, está la comparativa... Obviamente... Es peor... Sí, porque está sin mejorar... Es... Hombre... En el fondo es lo mismo... ¿No? Porque aumenta lo mismo... Pero ya es un poco... Lo que escale esa mierda... Que no sé... Cómo será... Supongo que tendrá... Más larga, ¿no? A mí sí tiene otro ataque... Que no tiene el pincho... Que tiene... A mí me gusta que pinche... Eso es lo mismo, prácticamente... Esa... La otra tiene el pincho... Y este tiene el... ¡Ay, ay, ay! Que te pego... Pues si son más o menos iguales... Me gusta más el pincho, ¿eh? Me gusta más que pinches... Y después le das dos manos... Y tiene otro movimiento... No... Es... Es lo mismo, parece... Oh, la peonza loca... Si se gasta todo... Todo el chakra... Pero te gusta más la barda... Es que me gusta más que hagasín... Es que el pinchito... Es que el pinchito mola mucho... La verdad... Me ha gustado mucho más el pinchito... Solo más que por eso me ha gustado más... Esta... Algunas armas son exactamente igual... Solo que cambian los movimientos... Que coño... Lo mejoro a más 5... Ese es mi tope por ahora, ¿no? Si... Tiene que encontrar un asco ahí dársela... Y ya mejorará hasta más... Y después da... Modificar el equipamiento y pone... Más 5 o algo así... O reforzar... ¿Sabes? O sea... De todas maneras... ¿Qué armas tiene de todo esto? El tonto este... El herrero... No estaré viendo eso... Cuidado ahí... Para comprar... Es que a lo mejor hay un arma... Decente... No sé... No me ha vuelto... Pica... Projeto... Pico que guerra... Pica... Escudo... No... La espada bastarda... Lo que pasa es que el marinero... Se parece a la clima... Los movimientos... Para que vale 3.000 armas... Y el pico... Es una pica... Y... Ya está... Lo voy a comprar a 3... Que coño... Toma por culo... Y te la pueden mejorar ahí mismo... Si, si... Porta equipo... R para... Ah... Ya que estoy también... Para mierda que vale... Arriba, arriba... Reforzar armas... Hala... A65... Y 30... Vamos... Hala... Y ya está... Desaparecía... Ya llega al tope... Ahora ya... Algún día... Que no tengas miedo a morir... Puede... Acercarte al dragón... Y coge la Claymo... Que es también un arma muy buena... En el juego... Para que estés justo en la puerta... ¿Sabes? Tendré que probar... Pues digo que... Cuando no tengas miedo a morir... No, espera... Voy a sentarme aquí... En la hoguera... A probar con los tres tontos todos aquí... No, espera... No, espera... Creo que era... Para seguir... Para el otro lado... Donde está el dragón... Me parece... Que hay una puerta cerrada... Enfrente... El dragón ese... Esqueroso... Si... Creo que era ahí... El camino... Es que no me acuerdo... El camino... Sé dónde tengo que ir... Pero no sé cómo tengo que ir... Mierda... Uy... Mierda... Uy... Olé... 123... Ah... Ah... Ah por culo... Uy... Hasta la pasada... Los descensos... Para que ahora lo malo... Que ya... Un enemigo... Ya no puede vencerlo... Y no puede mejorar el arma... Hombre... No... Creo que fue el camino... Que ahora... Coge el asco... Además bien... Que aumenta hasta más bien... Bueno... Si ya era un enemigo... Debería haber aumentado... Con esta arma... Hombre... No debería tener... Armas... Más cinco... No debería tenerla... ¿Por qué? Normalmente... Se tiene... Armas... Dos... O... Porque la gente mejora estadística o se compra equipos o va más rápido de lo normal y sin llegar a sitios que es más rápido entonces no tiene alma suficiente para mejorar O igualmente no le han caído las titanitas para mejorarlo ¿sabes? Que la tuya mejorada de estrés Eso es lo que iba a subir Se sube 6 niveles por nivel Arma derecha El tirón Ya hace 201 de daño Entonces el camino es entre otras poblaciones azadas ¿no? Creo que sí, bueno por ahí llegas también, es lo mismo realmente Aquí Más o menos... Creo que me ha venido igual de largo Creo que tienes que llegar a la hoguera donde están las escaleras del dragón Si vas para el otro lado como vas por aquí creo que más o menos es lo mismo Ya está Oye Oye Uy Uy Oye Ah Joder Maldita sea El Bombero Terrero ¡Uy! ¡Muele! Estás por culo La... ¡Rat! Me falta un manito ¿Está aquí? ¡Está aquí entre la vacuna! Vamos... ¡Tor hembra! Ella es Thor hembra ¡Tora! ¡Tora! Si llegas todo más por culo de Leo es... Bueno un huevo ¡Uy! Esa... tampoco tanto Bueno Vamos a ver... A tu comité de bienvenida Uy, mierda... Bueno, te has salvado de la flecha en el fondo ¡Oh, mira! Me lo has quitado casi toda la vida ¡Uy! Casi toda la vida está cubierto, ¿eh? Ya se nota ahí... Mola... El daño... Extinto... ¡Uy! Se ha pasado... Entre las dos oreillas... ...del casco Las piedras... Las piedras... Las piedras... Las piedras... Las piedras... Las piedras... No apuntas... Ahora... Oh... No sé si era por ahí también... Las cosas... O se abrió detrás... Una es la escalera de aquí... Es que no sé si era esa escalera o era la otra... Es uno de los c... De los dos citridos... ¿Por qué no me acuerdo nunca? Bueno... Voy a descansar aquí... ¿Por qué parezco estar debajo del dragón ese? ¿Eh? Que por aquí está algo... Debajo del dragón ese morado asqueroso... Hmm... Creo que era... Esa de enfrente... Bueno... O sea... El dragón... Bueno... Era... Para atrás del dragón... ¿Y está el dragón? Era... Por allí... ¿Resto? Sí... No por allí... Sino por allí... Vale, vale... Eh... No estáis viendo dónde está apuntando el dedo... Pero... No... Estáis viendo... No de la puerta... ¡Uuuh! Si... El dragón... Mirando al alcance... ¡Oh puta! Pero que no tiene el dragón... Eso parece... Estás al lado por el lado bueno... Si... Has perdido la humanidad... Pero... Estás al lado... Creo que era por esa puerta... Me parece... Es que no me acuerdo... Otro sitio para ir... A las profundidades... Creo que si le tiras... Una flecha... El dragón se mueve... Y pues... Y... Y resto... Tengo flecha... O... Bueno... Cualquier cosa... Que se pueda robar... Se viene para acá... Un minuto en medio... Creo que vas a copiar fuego... Tía... Hombre... Puede... Coge... Subirte la vida a tope... Y corre como un loco... No se lo que he hecho antes... No se lo que he hecho antes... ¿Lo ves? Espérate aquí también... ¡Corre! No te muevas... No te muevas... Que es como los dinosaurios... Que no ven si no se mueve... No... Es que si... Si le das los botones... Te levantas antes... Y si te levantas antes... Te come dos fuegos... Entonces... Creo que era por esta puerta... Esa era... Esa... Puede ser... Si... Sigue el camino... Cuñazo... ¿Vas subido esto? Si... ¿Verdad que sí? Si... Es por aquí... Si subes... Por arriba... Creo que desbloquea un atajo... No hay algo ahí... Amigos... A ver... Junto amigo... Ah vale... El atajillo este... Vale... Ya sé cuál es... A ver... Uy... Nooo... Bueno... Estamos cerca... Mira, tengo que coger el dragón. Joder. Piroantia, carne férrea. Para hacer realidad el interior. Sí, es lo que he dicho. Es que digo, para hacer realidad el interior. No ha visto que ya que ven ya. El número 2 se me ha aceptado algo. La ballesta, supongo. Hubiera hecho un huevo de año, ¿no? No me voy a dar cuenta. 221. Más 2 titanitas de esa. Para mejorar más 1. Ah, hasta más 5. Más 2 titanitas de esa. Muere. Muere. Te has recuperado. 2.816 almas. Y te lo llevas. Uuuu. Bueno, igual no te hubieras matado. Joder. Es que... Juega el filillo y sube para arriba. Y por aquí. Si. Y el único camino es este. Si, porque por allí es donde has venido. Y atrás. Uff. Ahora encontramos a uno de los enemigos más queridos del juego. ¿Los perros? Si. Pero aquí creo que no son tan malos. Que te metes sangrado. Ah, vale. No son los veneros sangrados. Como si allí rellene. Te hace un... Un cacho de vida. Plum. El tirón. De golpe. Tía. Justo me ha dado. Uff. Por la cara. Que no... Que no usa... Que no usa el cuadrado. He usado estos dos nomás. Loool. Es que... Es que lo... Es que no se como. Loool. Pero comienzo de motones para que se use... Que yo sepa, ¿no? Para mí es verdad que... El otro día estaba jugando a Dark Souls este. Pues probé una cosa. Y se me cambió los... Los... Los frascos solo. No tiene opciones en sí. De controles. No se ve... Los controles. Es que... Es que lo he dicho por la cara. Porque estaba así nada más. Tenía el... El índice izquierdo en el L1. El índice derecho en el R1. Y los pulgares en sus respectivos justice. Sí. En la vida. Igual por el movimiento. Para quitar el mando o algo así. ¿Por qué coñazo, macho? Puede ser. Hay dos caminos. Adelante... Y para atrás. Hay puertas. Si. Alguien. Por favor, dejame fuera de aquí. Alguien. Alguien. Ayúdame. Si. Me estoy acabado. Estoy terminado. Si lo rompo, no puedo dar. Si. Pero creo que lo puedo abrir, ¿no? Ah, vale. Ah, no. O no puedo abrirlo. Entonces nada. Te ayudaré algún día. Cuando encuentre la llave. Hostia. Hostia. Una horda. Si bien... No... No tiene gracia. Si ha subido, vení todo el golpe. No viene. Que ya. Pero que la gracia de la horda... Es que venga de golpe. Y como tienen antoche, tiene daño por fuego. Miradlo. Toma. Toma. Oh, vaya... Uh. Vamos a ir el aire. Comunidad de gemela. No me creo que me arreglo, pero casi siempre encuentro el camino que no es. Soy lo bonito. Normalmente... Si. Sí, porque así ya sé... Por donde... Creo que en la puerta esa que está cerrada está el hechicero. Vale, entonces el camino es por aquí. ¡Me ha cargado un becho! ¿Te ha dado al alma? No. Es que en todo lo mejor está a un toque. ¿O porque es un NPC? De todas maneras... No, es un NPC de la chilla. ¡Qué susto me da coño! ¡Oh! ¡No, ve por la cara! ¡Están emboscados! ¡No voy a ir tampoco! ¡Tampoco! Mira, es el que era el... ...las tocante supongo. Supongo. ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Venga, voy a ir! ¡Ese es mierda! ¡Ese es mierda! Me es pudo... ¡Tipitillo! ¡Venga! 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 Es... ... Otra puerta... Un perrete. ¡Muere! ¡Muere! Vamos, ahí está. Espera un poquito. ¿Lo han sangrado? Sí. No sé cuánto porcentaje es, pero en plan 20% o 30% de vida se te quita. Ya está bien. Se han abierto un par de puestos. Sí. ¡Siga! ¡Está como el perro! ¿Esto es el perro? ¡La mierda de rabia! Ahí hay otra. ¿Se da el traje del bandido? Sí. Y el escudo objetivo que te da falta, que es el traje inicial. Básicamente es para convertirme en pícaro, ¿no? Sí. También te puedes cambiar objetos sin tal cual. ¿Y aquí otro jefe? Sí. Eso parece. Aquí abajo. Juego camino. Están los ladrones ahí emboscándote. Llave. Tienes los ladrones, pero no se está exagerando. Ya ves. Ya ves, creo que el tuyo me cayó a la vez que nací ayer. Tienes estudiado. ¡Eh! ¿Se ha aguantado? ¡Estudiado! ¡Venga! ¿Cómo te espera ahí el ladroncillo para decirte... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Y se da yo la pinza! ¡Soy de otra borrajea! ¡Joder! ¡Estudiado! Bueno, ya sé lo que pasa. Pues nada, me conecto y un bizcocho. La muerte de Paki. Hasta la 8. Se vengará en próximos episodios. Espero que os haya gustado, dale like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!